Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy y cofundador de SpeedUp Trader, donde ustedes pueden venir para aplicar a usar nuestro dinero con solo 120 dólares. El día de hoy estamos hablando sobre los hábitos que te van a mantener pobre. Hay varias, criándome en Estados Unidos toda la vida y después viajando por el mundo por 10, 12 años, técnicamente ahora todavía estoy viajando, pero me he dado cuenta más que todo en Latinoamérica el ritmo de la vida, el estilo de vida que ustedes viven y quería hacer este tema por el hecho de que, bueno, primero les quiero decir que si ustedes no tienen dinero no significa que son pobres, ¿de acuerdo? Pobreza es una mentalidad, sinceramente. Es parte de la razón que quería hacer este video, porque además que ustedes no tienen dinero o además que ustedes piensan que de pronto no tienen oportunidad, que parte de la razón que empecé este proyecto en Latinoamérica, en otros países emergentes como Brasil y Filipinas, si Malasia, el mundo árabe, el Medio Oriente, es porque ustedes no tienen tanta oportunidad y eso lo entiendo, la corrupción, la burocracia, el tema del tiempo. Entonces, la primera cosa que yo quiero que ustedes piensan es el tema del tiempo. La mayoría de las cosas en Latinoamérica toman una eternidad por el tema de la mentalidad del tiempo. Si una persona aquí puede guardar un centavo, gastaría una hora más para poder hacer algo y eso lo tienen que cambiar, porque el tiempo es dinero. El tiempo es la única cosa que no se puede recuperar, pero el dinero sí. Tú puedes ganar mucho dinero y perderlo también. Tú puedes perder mucho dinero y ganarlo también. ¿Cuántas personas han creado? Mira a Carlos Slim en México, uno de los países más corruptos en el mundo, y él ha llegado a ser el hombre más rico del mundo, o el segundo creo que era, y todavía es un re billonario. Entonces, es un tema a donde quiero que ustedes entiendan el hecho de que más rápido es mejor siempre y cuando hay calidad. Y solo porque ustedes gastan un momento más. Yo, por ejemplo, estoy en la situación ahora que, bueno, yo manejo y todo, ¿cierto? Y sería mucho mejor para mí tener un manejador por el hecho que puedo andar trabajando mientras que una persona maneja. Es igual, es el tema del tiempo. Muchos de ustedes pensarían, oh, pero pagarle a alguien 500 dólares, 1,000 dólares al mes, cuando yo puedo guardar esos 1,000 dólares y al final de 12 meses tener 12,000 dólares. Pero al final del día, ustedes no piensan de la cantidad de dinero que pueden hacer trabajando en el carro, ¿de acuerdo? Y no solo eso, pero la tranquilidad. Esa es la razón que ustedes ven que la mayoría de los ejecutivos en el mundo tienen personas que le hacen todo. Todo es todo. Que le contestan en los correos, que hacen todo. Ellos, la única cosa que se enfocan es manejar el negocio, tener las ideas, porque ellos son como los de la grande, de la vista grande de la empresa, y después necesitan personas que hacen todas las cosas pequeñas. La otra cosa que les quería comentar es el tema del tiempo, no sobre cómo lo gastan, bueno, no a la relación del dinero, sino cómo lo gastan. La mayoría de ustedes tienen mucha pereza, sinceramente. Yo también lo he tenido en el pasado. Ustedes, en vez de leer un libro, en vez de intentar de hacer cosas, en vez de invertir en educación, ustedes lo que hacen es que van de rumba, se gastan horas jugando o mirando selfies y cosas en Instagram, y eso no les sirve para nada, sinceramente. Entonces, quiero que, si ustedes realmente quieren hacer un cambio en su vida, o sea, es serio, ¿no? O sea, este video lo estoy grabando el 27 de diciembre, la mayoría de ustedes todos esperaron hasta el 1 de enero para cumplir y hacer las metas que ustedes querían hacer. Cuando, si ustedes realmente estaban serios de hacerlo, lo hubieran empezado el 20 de diciembre, el 10 de diciembre, el 15 de enero, perdón, el 15 de noviembre, en vez de el 1 de enero, ¿sí ves? Porque si ustedes realmente lo querían, lo hubieran arrancado ya desde una vez. No esperar para poder hacerlo. Entonces, tratan este año de hacer cosas que son constructivas para ustedes, ¿sí? Con el tema del dinero que yo les dije, yo entiendo que muchos de ustedes viendo este video de pronto piensan que no tiene tanto dinero o no quieren gastarlo de una manera u otra, pero si ustedes sinceramente gastan el dinero que ustedes tengan, lo poquito que tienen o lo mucho que tienen en ustedes, lean libros, acaba de hacer un video sobre los libros de emprendimiento que yo recomiendo, que les recomiendo unos libros espectaculares, no solo para el trading, pero para emprendimiento, la mentalidad que uno necesita para poder hacer exitoso, pero también invierta en aprender cosas, ¿sí? Muchas personas tratan de hacerlo de la manera gratis o de la manera más barata, eso pasta mucho en el trading también, y al final les vuelve mucho más caro porque terminan tomando mucho más tiempo para aprender o gastando mucho más dinero a largo plazo en vez de hacerlo de la manera correcta. La manera correcta, o sea, calidad, siempre calidad. Entonces, esas son las primeras dos cosas que yo les quería decir. La tercera cosa es la negatividad, ¿ya? Toma mucha más energía hablar mar o ser negativo para mis queridos amigos venezolanos, especialmente ustedes que están afuera de Venezuela, que ustedes sé que, bueno, muchos de los latinos, hasta los españoles e italianos, y cuando yo digo latinos, ustedes que son en España me avisan, si no les molesta que yo digo eso, latinos son todos los latinos, la gente de Grecia, Italia, España, Latinoamérica, brasileros. Entonces, ustedes cada momento que se quejan de algo que no pueden cambiar, es otro momento que ustedes gastaron en no invertir en ustedes. Es decir, se quejan de la corrupción, del robo del dinero del gobierno. ¿Tú crees que eso va a parar? ¿Tú sinceramente piensas que tú vas a votar por una persona que no va a robar? Es en serio. Entonces, lo más que ustedes quejan por las cosas que no van a cambiar, lo más tiempo que están gastando no haciendo las cosas que deberían, no leyendo un libro, no pensando en las metas que van a tener, no enfocándose a donde quieren llegar. ¿De acuerdo? Entonces, eso, la negatividad tienen que parar, la envidia, el rincón sobre las otras personas. Para mí, esa es la diferencia de la mentalidad en Estados Unidos y la razón que Estados Unidos ha sido el creador de riqueza más grande del mundo en la historia del mundo. Porque el pensamiento, bueno, una persona puede tener envidia, ¿no? Que, ah, bueno, él tiene esto, yo no. Pero en Estados Unidos, no es que, ah, él no debería tener eso, nadie debería tener eso. En Estados Unidos es, todo el mundo debería tener la capacidad de vivir así, pero tienes que echarle ganas y trabajar. Nada en este mundo es gratis. El mundo no es justo, obviamente. Hay muchas personas que nacieron con dinero de los papás y las conexiones y todo, pero una de las cosas que yo quiero que ustedes se fijan muy bien es que yo vine a Latinoamérica con cero. Yo no conocía a nadie, yo no estaba conectado con nadie, yo casi hablaba bien el español, ahora lo hablo mucho mejor por toda esta práctica y todo, pero mira el tamaño y el crecimiento, por ejemplo, de TA, de Day Trading Academy, ¿de acuerdo? Entonces, no piensan que ustedes tienen que saber a alguien, no tienen que ustedes tienen que tener dinero, no tienen que estar mayor de edad, ¿de acuerdo? Quiero que ustedes piensan en eso por el hecho de que necesitan asegurar que ustedes entiendan que no necesitan tener todas esas cosas para poder asegurar que ustedes van a tener el éxito que ustedes quieren. No necesitan conexiones, no necesitan aprobación de sus padres, no necesitan nada de eso para poder ser exitosos. Vivimos en un mundo completamente diferente, donde ustedes se pueden meter en Google, en YouTube y aprender cómo hacer las cosas, solo es un tema del tiempo. Y acuérdate de lo que yo les dije del tiempo, que muchos de ustedes lo gastan de una manera que no es eficiente, porque para ustedes guardar un centavo es la cosa más importante del mundo. Esa es la diferencia también con el pensamiento de Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque ese es el pensamiento que yo tengo. Y bueno, la diferencia del éxito que yo veo en las personas en Estados Unidos con las personas de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, ¿qué más quería cubrir en estos temas de los hábitos? Entonces, tratan de aprender de todo el mundo. Es mejor, en mi opinión, por ejemplo, comprar todo y decidir lo que funciona en vez de no comprar nada. Esto es parte de la razón, por ejemplo, que mucha gente no aprende el trading, porque ellos quieren hacer todo a la misma vez en vez de tratar de hacer una cosa a la misma vez para poder aprender correctamente. Entonces, en vez de ver televisión, lea un libro. En vez de verte, ustedes, mira, un tema más, yo creo que la cosa más importante que yo he hablado en este video es el tema del tiempo, sobre el dinero, cómo lo gastan. Todo el mundo dice que no tienen dinero. Si ustedes duermen ocho, mira, voy a hacer la suma. Tienen 24 horas en una, bueno, aquí en Colombia le clavan, pero 24 horas en un día, menos ocho para dormir. Menos, vamos a decir, una hora y media ida y vuelta para ir al trabajo. Ahí son tres, hora y media para ir, hora y media para regresar. Ustedes que andan en metro, póngase los audífonos y en vez de escuchar música, escuchen un podcast, alguien que les enseña cómo hacer algo. Si ves la diferencia de cómo gastan el tiempo, ustedes están ahí escuchando la misma canción que escucharon ayer, que no les va a ayudar nada en la vida, en vez de escuchar un audífono, un video en YouTube. Lo bajan, lo escuchan, para tratar de aprender algo nuevo, para tratar de abrir la mente. El problema es la pereza. Ustedes tienen mucha, mucha pereza. ¿Sí? 24 horas del día, menos tres horas de viaje, ocho horas, faltan trece horas. Menos nueve horas de trabajar, ahí van cuatro en el día. Lunes a sábado, vamos a suponer que trabajas nueve horas, diez horas al sábado. 24 horas, más unos, ¿qué? 16 en el domingo, ahí están 40 horas en total. Entonces, ahí tienen 40 horas que ustedes están malgastando, mirando cosas en Instagram, no leyendo un libro, viendo televisión, el alcohol, la rumba, mujeres, hombres, yo no juzgo a los que les gustan a ustedes, pero quiero que piensen en ese tema del tiempo, porque las personas más efectuosas en el mundo tienen las mismas 24 horas que ustedes tienen, que tú tienes. Las mismas 24 horas, pero la diferencia es que ellos lo usan mejor que tú. Ellos lean libros, mejoran, pero no tenían pereza. Yo creo que es uno de los problemas más grandes del mundo. Mira, mira, bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí. Cualquier duda me avisan, no se olviden de suscribirse acá en el canal, enumeralaskmarcelo para todas las preguntas, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!